A la calle a mostrarnos a cuerpo que ya es hora He visto las calles, cayendo otra vez 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 Has vivido mucho y tampoco a tiempo La vida va deprisa como se va pudiendo Mira a los chavales que por te vienen dando A la calle, a la calle que se lo están currando He visto las calles, cayendo otra vez 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 Andar despistado, no sabes qué hacer Y que va a ser toda hora que se empiece a hacer He visto las calles, cayendo otra vez He visto las calles, cayendo otra vez He visto las calles, cayendo otra vez Chavales, cayendo otra vez Revenido